Oh no, my love Enviada por los dioses, si no es así pues entonces Cuando bajaste del cielo, fuiste la luz en el infierno Y así nomás, diciendo cosas que no puedo negarte a ti Pa' nunca olvidarte el deseo quiero llamar Eternamente quiero amarte, parte por parte de tu cuerpo quiero besarte Infinita mi mente contigo quiero quedarte, tu me prendes la llama con la quiero quemarte Suave, si yo limita, no hay cristales que se acabe Tengo apenas una eternidad pa' que lo pases Y en la zona solo tu amor no puedes sacarme Mi alma está oscura, solo tú puedes darme Entonces, solo dime cuándo y dónde Si que empezamos aquí, te juro que no te va a arrepentir Mi baby, entonces, solo dime cuándo y dónde Si que empezamos aquí, te juro que no te va a arrepentir Mi alma, baby Acercate un poquito na' ma' Acercate un poquito na' ma' My baby Solo un poquito na' ma' Entregale Acercate un poquito na' ma' Acercate un poquito na' ma' Solo un poquito na' más, solo un poquito na' más Te envían a por Dios, si no es así pues entonces Cuando bajaste del cielo, fuiste la luz en el infierno Y así no vas, diciendo cosas que no puedo negarte a ti Pa' nunca olvidarte el deseo que no hay que amar Entonces, solo dime cuándo y dónde, si que empezamos aquí Te juro que no te va a arrepentir Entonces, solo dime cuándo y dónde, si que empezamos aquí Te juro que no te va a arrepentir My baby, así que tú un poquito na' más, así que tú un poquito na' más Solo un poquito na' más, solo un poquito na' más Acerca tu poquito na' más, acerca tu poquito na' más Solo un poquito na' más, solo un poquito na' más La Gigi, mamá Está irompiendo el bajo, mamá Está irompiendo el bajo, mamá M-m-m-m-m-m-mosi M-m-m-m-m-mosi M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Alexi Fontam